¡Qué me quiero! ¡Qué me quiero! ¡Qué me quiero! ¡Qué me quiero! Porque como tú no hay nadie más ¡Por ti me eres tan bien! ¡Qué me quiero! ¡Cada vez que me ves ¡Sigo en la tierra! ¡Qué me intimida! ¡Cada vez que me feliz! ¡No hay nadie más! ¡Qué satisfacer ¡Qué compostos de psychologists! ¡Qué estudios awesome! ¡Cuidios! ¡Yay! ¡Aééé! ¡Cada vez que te crees